cuando estás trabajando por ejemplo en una boda o un evento piensa siempre en lo que puede impresionarte a ti en un fotógrafo y hace exactamente esto por ejemplo hace poco estaba en una boda como muy pocos fotógrafos y yo me quedo durante todo el banquete y hago fotos también durante el baile pero durante el banquete no es recomendable hacer muchas fotos porque la gente está comiendo y que era mal entonces yo simplemente me quedé esperando así en un rincón del restaurante si yo veía algo interesante hacía una foto si no veía nada interesante simplemente estaba esperando entonces en vez de irme al bar y tomar algo o cenar yo estaba siempre dispuesto siempre listo para hacer fotos que es lo que he conseguido al final de la boda antes de haber visto mi trabajo una chica me pidió una tarjeta de visitas una semana más tarde firmamos un contrato para el año que viene para su boda porque la empresa porque he conseguido impresionarles simplemente con mi forma de trabajar y no sé y no exactamente con el producto final